Con pancartas, con música y con diferentes actos de reconocimientos, así recibieron en los diferentes cantones de la zona sur a la atleta paralímpico Sherman Whitty, quien logró dos medallas, una de oro y otra de plata en los Juegos Paralímpicos en Tokio. La emoción por su visita hizo que diferentes grupos se organizaran y salieran a la calle para recibirlo, para tomarse una foto y hasta para conversar un rato con él. Ese calor de la región brunca no se lo esperaba y afirma que lo disfrutó mucho. Bueno, la zona sur fue algo fantástico, los regalos, todo fue muy bonito, la gente, el cariño de la gente, se sintió esa vibra de motivación, yo estoy súper motivado y contento con esta gira y la verdad es que estoy satisfecho. Pensé que solo en limón me iban a recibir así, pero bueno, allá fue algo increíble. En el depósito, ¿verdad? Conocí el depósito de Golfito y todo. Muy bonito esos regalos que me dieron, la verdad es que me sorprendieron, fue algo muy increíble, yo estoy súper contento con esos regalos que me dieron. Uno de los momentos más emotivos durante el recorrido fue cuando caminó junto a personas con discapacidad, algunas de ellas en sillas de ruedas, esto en Ciudad Neili. Ah, esa caminada estuvo muy bonita, esa marcha que hicimos de 100 metros fue algo único, solo ahí se hizo esa caminata, bueno, esa marcha fue algo muy bonito que me va a quedar de recuerdo siempre. ¿Y su mensaje? Bueno, que sigan cumpliendo sus sueños, que trabajen duro por sus sueños, que sí se pueden, que los obstáculos hay que brincarlos y seguir adelante. No hay obstáculos, así lo dice Sherman, un atleta que tuvo un accidente, perdió una de sus piernas y eso no le impide brillar, triunfar y hoy ser un ejemplo para muchos.